¡Suscríbete al canal! ¡Arriba y a volar! ¡Ahora, rápido! Lo veo. ¡Arriba! 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 ¡Como el viento! ¡Corre! ¡Salta! ¡Arriba! regresa a la zona de combate perdimos el objetivo ballena vamos caballo Perdimos el objetivo, centauro. ¡Corre ya! Tomamos el objetivo, ballena. ¡Corre! ¡El enemigo ha perdido! ¡Pásalo por encima! ¡Buen caballo! ¡Más rápido ya! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Suficiente! ¡Regresa a la zona de combate! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Como el viento! Perdimos el objetivo, águila. ¡Eso es! ¡Corre! ¡Arriba ahora! ¡Y vamos! ¡Arre! ¡Taturamos el objetivo, ballenas! ¡Arriba! ¡Taturamos el objetivo, ballenas! ¡Arriba acá! ¡Vamos, caballo! ¡Ya basta! ¡A volar! ¡Ahora! ¡Vamos, arre! Tomamos el objetivo, águila. ¡Vamos, arre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, arre!